¡Ay, Mandy! ¡Buena suerte en tu examen de conducir, amiga! ¡Oh, gracias! Si lo apruebo, serás la primera a la que pase a buscar para dar un paseo. ¿A qué te refieres con si lo apruebo? ¡Por supuesto que aprobarás! ¡Ay, me encanta tu positividad, amiga! ¡Mandy! ¡Tu instructora de manejo está aquí! ¡Oh, Dios mío! ¡Ella está aquí! ¡Tengo que irme! ¡Me lo di adiós! ¡Adiós, amiga! ¡Buena suerte! ¡La próxima vez que te vea, ya vas a ser mi chofer con licencia! ¡Vamos, Mandy! ¡No la hagas esperar! ¡Oh, Dios mío! ¡Estoy tan nerviosa! ¡Mmm! ¡Tú debes ser Mandy, ¿verdad? ¿Estás lista para tu examen de conducir? ¡Ehm, sí! ¡Eso creo! ¡Ay, espero hacerlo bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Hagámoslo! ¡Buena suerte y ten cuidado, cariño! ¡Subamos al auto! ¡Muy bien! ¡Arranca suavemente! ¡Ok, ok! ¡Allá vamos, allá vamos! ¡Tengo que hacerlo bien, tengo que hacerlo bien! ¡Recuerda seguir el límite de velocidad! ¡Oh, por supuesto, por supuesto! ¡El límite de velocidad! ¡Sí, sí! ¡Está bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Esta prueba de conducir es demasiado fácil! ¡Ok! ¡Parece que es seguro cruzar ahora mismo! ¡Oh, frena! ¡Frena! ¡Un peatón! ¿Qué demonios haces? ¿Acaso no me viste? ¡Casi me pasas por arriba! ¡Ay, lo siento, buen hombre! ¡Ella solo está aprendiendo! ¡Oiga! ¡No debería haber cruzado así sin mirar! ¡Ah! ¡Si yo fuera tu instructor, te reprobaría ahora mismo! ¡Ay, qué grosero! ¡Mandy! ¡Tienes que estar más alerta! ¡Pero bueno, está bien! Entiendo que estés nerviosa, querida ¡Ya estaba alerta! ¡Por eso no lo pisé! Además, él está bien, no tiene ni un rasjunio ¡Ay, Dios mío! ¡Ey, va tan lento! ¡Oh! ¡Vamos, hombre! ¡Oiga! ¡Disculpe, señor! ¡Es que usted va demasiado lento! ¡Realmente va más lento que mi abuelo! ¡Mandy, ¿qué haces? Solo estoy manejando al límite de velocidad mínima ¡Oh, señor! ¡Lo siento mucho por mi estudiante! ¡Ella tiene lo que se llama rabia de carretera! ¡Me disculpo, me disculpo! ¿Qué? ¡Yo no tengo ninguna rabia! ¡No soy un perro! ¡Ay, Mandy! ¡Vamos, vamos! ¡Sigamos con tu examen! ¡Ah! ¡Algunas personas son tan ridículas! ¡Mandy! ¡Nos acercamos a un semáforo! ¿Sabes lo que eso significa? ¡Sí! ¡Que tengo que apurarme antes de que se ponga en rojo! ¡Vamos, vamos! ¡Oh, Dios! ¡No, Mandy! ¡Pasaste en rojo! ¡Has sido afortunada que justo no hubiera ningún auto allí! ¡Muy bien! ¿Cómo lo hice? ¿Aprobé? Bueno, casi atropellas a un peatón Tuviste un caso severo de rabia de carretera Y pasaste varias luces en rojo ¡Así que sí! ¡Por supuesto que aprobaste! ¡Eres una verdadera conductora de Brookhaven! ¡Felicitaciones, Mandy! Aquí está tu licencia de conducir ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, no puedo creerlo! ¡Estoy tan emocionada! ¡Diviértete conduciendo! ¡Ay, no puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡Tengo que ir a ver a Melody y contarle las novedades! ¡Hola, Melody! ¡Melody! ¿Ah? ¿Es ese ruido? ¿Hay alguien tocando la bocina en mi puerta? Iré a ver ¡Melody! ¡Vamos! ¡Mandy! ¡Oh, Dios mío! ¡No puedo creerlo! ¡Aprobaste! ¡Sí, aprobé! ¡Ahora baja! ¡Vamos! ¡Vamos por el lado! ¡Oh, Dios mío! ¡Yo sabía que pasarías! ¡Ay, este es literalmente el mejor día de mi vida! ¡Vamos, vamos! ¡Sube al auto! ¡Ay, pongamos la música fuerte, amiga! ¡Tenemos que hacernos una selfie juntas! ¡Sí! ¡Ok, ok! ¡Mandy! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Ha ocurrido un grave accidente cerca de la plaza principal de Brookhaven Como pueden ver, este fue un claro caso de distracción al volante Aprovecho este momento para recordarles a todos que no deben usar el celular mientras conducen Así que, ya saben, ¡nada de celulares! ¡Oh! ¿Esos son Mandy y Melody? ¡Oh, espero que estén bien! ¡Oh! ¡Es su karma por ser unas perdedoras! ¡Ahora vamos! ¡Pon el último capítulo de La Casa de Papel! ¡Vamos, vamos! ¡Mandy! 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 ¡Despierta! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Ay! ¡Estás despierta, cariño! ¿Qué sucedió? Melody y tú tuvieron un accidente automovilístico ¡Oh! Lo siento mucho, mamá Perdón por romper todo el auto Está bien, cariño Podemos reemplazar el auto, pero nunca podríamos reemplazarte a ti Estoy feliz de que estés bien ¿Y dónde está Melody? ¿Ella está bien? Sí, ella acaba de despertar hace unos minutos ¡Oh! ¡Quiero ir a verla! Oh, creo que es mejor que esperes un rato A que ella termine de recuperar la conciencia Sí, escucha a la doctora, Mandy Ella, está bien La verás en la escuela mañana Ok, ok La veré en la escuela Oh, mamá Estoy un poco cansada ¿Podemos ir a casa ya? Sí, cariño Vamos, vamos para casa Eh, mamá ¿Cómo llegaremos a casa si no tenemos auto? Ah, tengo una sorpresa para ti Mira ¡Ah! ¿Eso es nuestro? ¡No puedo creerlo! Hace rato que quería cambiar el auto El seguro ya nos pagó y, bueno, llegó el momento ¡Ah! ¡Me encanta, mamá! ¡Conduciré a casa! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ni se te ocurra! Después de tu pequeño accidente Tienes prohibido conducir este auto Bonito choque el de ayer, Melody Las vi en la televisión Ahora son dos famosas perdedoras ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ah? ¿Quiénes son ustedes? Disculpa ¿Cómo que quiénes somos? ¡Oh! Parece que ella tiene amnesia ¿Ah? ¿Qué es amnesia? Cuando tú te golpeas la cabeza muy fuerte y te olvidas de todo ¡Oh! Yo me golpeé la cabeza esta mañana en mi casa y no puedo recordar que desayuné ¡Oh, Dios mío! ¡Tengo amnesia! ¡Oh, no! Eso se llama torpeza Ah, escucha, aprovechemos que Melody no recuerda nada y le diremos que nosotras somos sus mejores amigas ¡Y se la robaremos! ¡Y se la robaremos a Mandy! ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos a esperar para ver a Melody, espero que ella esté bien Por favor, que esté bien Eh, chicas, ¿saben cuál es la clase de matemáticas? ¡Oh, Melody! Estamos tan felices de que estés bien ¡Oh, sí! ¡Meri y yo! Estamos felices de tener a nuestra mejor amiga de nuevo ¡Oh, sí! No seríamos las tres mosqueteras sin ti ¡Un momento! ¿Somos mejores amigas? ¡Oh, Melody! Es tan triste que no nos recuerdes No te preocupes, no te preocupes, Melody Muy pronto recuperarás la memoria Nosotras te ayudaremos ¡Oh, gracias, chicas! Confío en ustedes Seguro volveré a recordar pronto ¡Oh, Melody! ¿Ves a esa chica de ahí? ¡Oh, sí! Sí, sí, la veo Bueno, nosotras la odiamos Ella es nuestra enemiga Es una nerd Básicamente es la mascota del profesor Ok, ok, entiendo ¡Hola, Melody! Me alegro mucho de que estés bien Lamento mucho lo que pasó, perdón ¡Ay, vete! ¿Por qué me hablas? ¡Melody! ¿Qué pasa? ¿Por qué me hablas así? ¡Aléjate de mí, perdedora! ¡Melody! ¡Soy yo, Mandy! ¿Por qué estás pasando el rato con Diana y Mary? Ellas siempre nos molestan Son mis mejores amigas ¿Y son qué? ¿Eres sorda o qué? ¡Ay, vamos, chicas! No nos pueden ver hablando con esta perdedora ¡Melody! ¡Esa no eres tú! ¡Ellas no son tus amigas! ¡Te están manipulando! ¡Te están mintiendo! ¡Por favor, déjame en paz! ¡Ellas son mis amigas! ¡Vámonos, chicas! ¡No hace falta! ¡Dejen! ¡Me voy yo! ¿Qué está pasando? ¿Por qué Melody está actuando así de extraño? ¿Acaso habrá perdido la memoria? La Melody que yo conozco nunca sería amiga de Diana y Mary Tengo que buscar información en internet Allí seguro encontraré la respuesta A ver ¿Es posible perder la memoria después de un golpe? ¡Oh, Dios mío! Aquí dice que sí Que se puede perder la memoria después de un evento traumático Incluyendo un accidente automovilístico ¡Oh, Dios mío! ¡Mi mejor amiga tiene amnesia! ¡Ella ni siquiera sabe quién soy! ¡Ay, no! ¡Ese es el peor día de mi vida! Luego de clases, iré por un helado para animarme un poco ¡Oh, Julián! ¿Qué haces aquí? ¡Oh, Mandy! ¡Hola! ¿Ehm, qué estás haciendo aquí? Me voy a encontrar con alguien, pero parece que se le hizo tarde ¡Oh, lamenté llegar tarde, Julián! ¡Hola! ¡Oh, está bien, Melody! Estaba a punto de ordenar ¡Wow! ¡Te ves bien hoy, eh! ¡Un momento! La persona a la que estabas esperando es... ¿Melody? ¡Oh, sí! ¿Qué sucede? ¿Estás celosa o algo así? ¡No! ¡Por supuesto que no! ¿Por qué habría de estar celosa? Básicamente, es solo mi mejor amiga pasando el rato con el chico que me gusta ¿Por qué habría de estar celosa? Es solo que estoy sorprendida de verlos juntos, chicos Eso es todo ¡Ay, como sea! ¡Ehm, yo quiero un helado de menta con chispas de chocolate, por favor! ¿Menta con chispas de chocolate, Melody? ¡Nosotras odiamos la menta! Eh, habla por ti misma, Mandy Diana me dijo que la menta es mi sabor favorito de helado ¡Ay, como quieras, Melody! ¡Pero luego, cuando te pique la lengua, no vengas a llorar, eh! ¡Ay, esto es tan injusto! ¡No puedo creer que esto me esté pasando! ¡Melody está comiendo helado de menta con chispas de chocolate! Y pasando el rato con Julian, el chico que a mí me gusta ¡Todo es un desastre! ¡Ey, Melody! ¿Qué está pasando con Mandy? Ella está actuando un poco raro ¡No puedo creer que ella no me recuerde! ¡Esto es tan ridículo! Tengo que encontrar una manera de resolver esto ¡Tiene que haber una cura para la amnesia! ¡Ah! ¡Ya sé! Iré al hospital y hablaré con la doctora Ella seguro sabrá cómo curar a Melody ¡Hola, señora doctora! ¡Oh, hola, Mandy! ¿Te sientes mejor del accidente? ¡Oh, sí! ¡Yo estoy bien! Pero, Melody, no me recuerda ¡Yo soy su mejor amiga! ¡No puede olvidarse de mí! ¡Oh, ella debe tener amnesia! ¡Sí, sí! ¡Eso es lo que tiene! ¿Cómo se cura? ¡Oh, Mandy! No hay cura para la amnesia Solo hay que darle tiempo ¡Ok! ¡Tiempo, tiempo! ¿Cuánto tiempo? Ah, podría tardar semanas, meses y hasta incluso años ¿Qué? ¡No! ¡Yo no puedo esperar meses ni menos años! ¡No! ¡Tiene que haber otra solución! Ah, bueno... Pareces una chica muy lista e inteligente Hay una manera Pero prométeme que no la harás, ¿eh? Ya que es muy peligroso y puede terminar mal ¡Oh, sí, sí! ¡Seguro! ¡No lo haré, no lo haré! ¡Se lo prometo! Ok Solo te lo cuento por contar Pero no lo hagas Hay estudios que indican que la amnesia causada por un golpe en la cabeza puede revertirse golpeándose la cabeza otra vez Ok, ok, doctora Entonces, imaginemos que en el hipotético caso de que tuviéramos otro accidente automovilístico Si ella se golpeara la cabeza un poco fuerte, ¿podría recuperar la memoria de nuevo? Ah, bueno... Hipotéticamente hablando, si eso sucediera, sí Pero nunca hagas eso, ¿eh? ¡No, no! Por supuesto que no lo haré Solo lo decía por decir Ok, tengo que irme Adiós, doctora Oh, algo me dice que acabo de meter la pata Bueno, parece que tenemos que tener otro pequeño accidente automovilístico Ah, todo sea por tener a mi mejor amiga de vuelta Cuando todos duerman Tomaré las llaves del auto, iré a la casa de Melody y tendremos un pequeño accidente Y ella recuperará la memoria y me recordará Ay, sí Este plan es perfecto Nada puede mal ir sal Ouch Digo, salir mal Es lo primero que sale mal Ja, 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 ja Oh, ya son las 3 de la mañana Las llaves están en la habitación de mamá Tengo que ser súper silenciosa Si me atrapa, me matará Oh, mi madre siempre duerme como una cerdita Ja, ja, ja Listo Ahora vamos por Melody Oh, lamento tener que hacerte esto, Melody Pero tú eres mi mejor amiga y necesito que me recuerdes de vuelta ¡Ey! ¿Qué haces? Lo siento, Melody Tengo que hacerlo ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Me están secuestrando! No, Melody No te estoy secuestrando Lo estoy haciendo por ti Lo hago por ti Ay, mi madre acaba de comprar este auto nuevo Ella va a matarme, pero... Tengo que hacerlo Tengo que hacerlo ¡Mandy! 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 ¿Ah? ¿Qué pasó? ¡Oh, Dios mío, Mandy! ¡Al fin estás despierta! ¡Ya te recuerdo, amiga! ¡Recuerdo todo! ¿Ah? ¿Qué? ¿De qué hablas? ¿Quién eres tú? ¡Ay! Ah, este fin de semana va a estar buenísimo, Melody Tengo planeadas muchas cosas para que hagamos juntas Podemos ir al cine, a comer hamburguesas, al shopping Necesito ropa nueva, pero definitivamente no puedo ir con mi madre Necesito tus opiniones sinceras En lugar de eso, si quieres podemos ir a tomar helado A la heladería del tío Pepino también Sí, lo sé Te dejé sin palabras, ¿verdad? ¡Es el plan perfecto! ¿Eh? ¿Qué dijiste, Mandy? ¡Un momento! ¿En serio no escuchaste nada de lo que dije, Melody? Estoy hablando hace como 10 minutos sobre nuestro fin de semana perfecto ¿En qué estabas pensando? Lo siento, Mandy Es que yo tengo muchas cosas en la cabeza Ya veo Bueno, por eso mismo Tendremos todo el fin de semana para hablar sobre esto Nada que una buena peli, hamburguesas, shopping y helado No puedas solucionar No quiero helado Un momento ¿Qué? ¿Cómo que no quieres helado? ¡Oh, esto sí que es grave! ¡Ahora sí que algo serio te pasa! ¿Te sientes mal, Melody? ¿Quieres que llame a una ambulancia? Estoy un poco triste, Mandy ¿Qué? ¿Qué pasa, amiga? ¿Por qué? Mi familia se mudará este fin de semana ¡Ah! Eso realmente apesta Pero no te preocupes Estoy segura que podrás visitarlos todos los días No te preocupes, amiga Me tienes a mí Así que nunca vas a estar sola ¡No, no, Mandy! ¡No estás entendiendo! Yo tengo que ir con ellos ¿Qué? ¿Esto es una broma? ¿Cómo que tienes que ir con ellos? Pues sí, son mis padres Lo siento mucho, Mandy Mi padre conseguió un trabajo en otra ciudad Es muy lejos Demasiado lejos como para viajar todos los días Así que nos tenemos que mudar ¡Ay, no, 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 no! ¡No puedes quedarte aquí! ¡Puedes visitarlos los fines de semana! Yo les pregunté, pero me dijeron que no Dijeron que tengo que ir con ellos Sí o sí, Mandy Soy una niña ¡No! ¡Esto no puede ser! ¡Esta es la peor noticia que he escuchado en mi vida! ¿Qué voy a hacer, Melody? Sin ti, mi vida, no tiene sentido ¿Con quién voy a estar en la escuela? ¿Con quién me sentaré durante el almuerzo? Al menos podemos hablar por teléfono todas las noches Para hacer el último pipí de la noche al mismo tiempo No, no, lo sé Eso no va a funcionar Sí, Mandy Sé que esto es un desastre Pero no sé qué hacer No puedo hacer nada, amiga Te diré lo que vamos a hacer Esto no va a pasar No vas a irte de aquí No voy a permitir que te vayas de Brookhaven Yo tampoco quiero irme, Mandy Pero... ¡Perfecto! Entonces es un trato No te irás a ninguna parte ¿Acaso no escuchaste la parte en la que dije que nos mudaremos este fin de semana? ¿Y de verdad no quieres que me vaya? Necesitamos algo más que hablar Necesitamos un plan Un super, super plan Ok, ok Un plan, un plan ¿Qué tipo de plan? No tengo idea, Mandy Ok, ya se me va a ocurrir algo Haré todo lo que esté a mi alcance para no dejarte ir, Melody Tengo que pensar algo rápido, rápido ¡Lo tengo! ¡Wow! Eso se te ocurrió increíblemente rápido Bueno, es que no me diste ninguna advertencia Así que no tuve tiempo de pensar durante días Tuve que pensar súper, súper rápido Muy bien, te escucho, cerebrito ¿Qué pasaría si, de repente, el trabajo de tu padre ya no estuviera disponible? Me gusta, pero ¿cómo? ¿Qué pasaría si dos encantadoras señoras llamaran al trabajo de tu padre y le dijeran que él se equivocó en aceptar el trabajo, que se arrepiente y que va a rechazarlo? ¡Wow! ¿Y esas dos encantadoras señoras somos nosotras? ¡Exacto! ¿Qué te parece? ¡Genial! ¿Cuándo lo hacemos? Lo haremos después de la escuela Mi super plan para mantener tu trasero aquí en Brookhaven está en marcha ¡No te mudarás! Si quieren llevarte lejos de aquí, tendrán que pasar sobre mi cadáver Muy bien, llama, vamos ¿Por qué tengo que llamar yo? No puedes llamar tú, fue tu idea Amiga, déjame recordarte que no es mi padre, ¿eh? ¿Y eso qué tiene que ver? Pues todo, es tu padre Tú lo conoces mejor, podrás ser más convincente Vamos, si fuera mi padre, yo llamaría Sí, sí, claro Vamos, Melody, hazlo bien, por favor Nuestro futuro y nuestra felicidad dependen de esto Ok, ok Hola, mi nombre es Melody Puede que no sepas quién soy, pero definitivamente conoces a mi padre Tengo que decirte que él cometió un gran error en aceptar este trabajo Es una larga historia Pero finalmente él entendió que mudarse es demasiado traumático para sus hijos Bien, bien, más bien, Melody, sigue así, amiga Su oferta de trabajo fue muy amable y nuestra familia se lo agradece mucho Pero ya no lo necesitamos Nos quedaremos en Brookhaven Muchas gracias por entender Adiós Wow, Melody, eso fue increíble ¿Estás segura que nunca habías hecho esto? Ah, sí, sí Rechacé trabajos para mis padres todo el tiempo, Mandy Esa va a ser mi profesión cuando sea grande Rechazadora de trabajos Ok Bueno, entonces supongo que esto fue todo ¿Estás segura que esto fue todo? Fue demasiado fácil A veces porque algo sea demasiado fácil no significa que no pueda funcionar, Melody Entonces, ¿no me mudaré? Parece que no No te mudarás, Melody ¡Lo logramos! Tenemos que olvidarnos de esto y festejar Ay, Dios, esta nueva temporada de Stranger Things es la mejor del mundo Creo que me quedaré toda la noche mirándola ¡Hey! ¿Qué pasó? Mamá, ¿qué hiciste? ¿Por qué me apagaste la televisión? Tengo que hablar contigo, jovencita Ok, ok Pero para eso está el botón de pausa, mamá No hacía falta apagar así Eso fue muy grosero ¿Acaso no te enseñaron educación? Ay, qué pregunto Es obvio que no Olvídate de la televisión, Mandy La madre de Melody llamó y dijo que ustedes dos están en un gran, gran, gran problema Ups Mandy, ¿tú y Melody llamaron al jefe del padre de Melody? Eh, tal vez sí, tal vez no Depende de quien lo pregunte ¿Por qué hicieron eso? ¿Sabes los problemas que podrías haberme causado? No pueden meterse así en los asuntos de los adultos Es que nadie está viendo las cosas desde nuestro lado, mamá No pueden simplemente alejar a Melody de mí Es como separar a Phineas y Fer Mandy, son sus padres Pueden hacer lo que quieran Ellos deciden lo que es lo mejor para la familia Y esta es una muy buena oferta de trabajo para la familia de Melody Su padre va a ganar mucho más dinero Deberías estar contenta por ella No estoy de acuerdo, mamá Esto no es lo mejor para Melody El dinero no lo es todo ¿Por qué no puede quedarse aquí con nosotros? Podrías seguir yendo a la escuela Y sus padres podrían visitarla los fines de semana Son sus padres, Mandy Creo que quieren estar con ella durante la semana también Es lógico que quieran que ella se mude con ellos Es una niña Sé que es difícil para ti Pero no puedes pedirle que se separen de su hija ¿Acaso a ti te gustaría separarte de tu familia? No estamos hablando de eso, mamá Ellos no pueden pedirme a mí que me separe de mi mejor amiga ¿Qué voy a hacer sin ella? Es parte de mí Oh, querida Sé que esto es difícil para ti Pero no hay nada que podamos hacer para evitar que Melody se vaya Ella va a mudarse este fin de semana Y eso es definitivo Hola, Melody Hey, Mandy ¿Tus padres también te gritaron? Porque los míos casi me matan Sí, a mí también, amiga Definitivamente Este plan no funcionó como yo esperaba Esto es un desastre Sí, un verdadero desastre Tenemos que pensar en algo Otra cosa ¿Estás segura de que es buena idea seguir pensando planes, Mandy? Es decir, yo tampoco quiero irme Pero se supone que me voy en tres días No, no, no Escucha, Melody Empaca tus cosas y ven conmigo ¿Qué? ¿A dónde? Eso no importa No importa a dónde Simplemente huiremos Ellos no podrán llevarte si no pueden encontrarte Ok Me gusta la forma en la que funciona tu mente Vamos a empezar una nueva vida Tú y yo Solo nosotras dos Total ¿Para qué necesitamos padres, no? Tienes razón Ya somos grandes Podemos hacerlos solas No los necesitamos Somos independientes Muy bien Entonces empaca tus cosas y nos vemos en la plaza en 20 minutos ¿Crees que traje demasiadas cosas? ¡Wow, Melody! Sí Tampoco es como si nos fuéramos para siempre Estoy bastante segura de que huir de tu casa Significa irse para siempre Además, es difícil empacar toda tu vida en una maleta pequeña Bueno, buena suerte llevando todo eso, amiga Ok, ¿y entonces a dónde vamos? No lo sé Pensé que simplemente saldríamos y encontraríamos un lugar ¿Tienes algo de dinero? No ¿Y tú? Ay, no, no Yo tampoco Pero pensé que tú tenías el dinero de tus abuelos Siempre dices que tus abuelos te dan mucho dinero Sí, pero lo gasté todo en Roblox Ok Entonces, no tenemos dinero y no tenemos un lugar donde quedarnos Eso no importa Estoy segura de que las cosas estarán bien Solo caminemos y encontraremos algo No, no caminaré sin rumbo, sin un destino Tienes razón Todavía no tengo un destino Pero estoy segura de que si caminamos, encontraremos algo Mandy, sin nuestros padres, sin dinero, sin un lugar donde quedarnos Somos básicamente personas sin hogar ¿Qué dices? Mira a tu alrededor Está oscuro, estamos solas No tenemos un lugar donde dormir Oh, sí, lo dices de esa manera Parece que tienes razón Estamos sin hogar Entonces, ¿qué haremos? No podemos simplemente caminar y caminar sin rumbo durante toda la noche Me duelen los pies No lo sé, Melody Pero algo tenemos que hacer Si volvemos para casa, tus padres te llevarán lejos y no podré verte nunca más Estoy tan triste, Melody Estoy empezando a pensar que hagamos lo que hagamos No podremos evitarlo Ellos van a llevarte lejos, de todos modos Sí, Mandy, eso apesta Parece que no podremos escapar, ¿verdad? Ya no sabemos qué hacer, Mandy Se nos acabaron las ideas Estamos aquí paradas en el medio de la noche Podríamos ser secuestradas o cualquier cosa Lo sé, Melody Es que yo simplemente no quiero que te vayas Yo tampoco quiero irme, amiga Solo quiero que las cosas se queden así como están para siempre Somos tú y yo Mandy, Melody, Melody, Mandy No quiero que eso cambie Yo tampoco, amiga Bueno, esa fue la última caja, Melody La de nuestros recuerdos Ay, no quiero decirlo No quiero que sea real Esto es muy doloroso, Melody Sí lo es Seamos fuertes Superaremos esto, amiga Lo conseguiremos Podemos superar cualquier cosa ¿Me lo prometes? Por supuesto que te lo prometo Vamos a superar todo lo que venga No importa si estamos a cientos de kilómetros de distancia Nuestra amistad seguirá tan fuerte como siempre Nunca nada ni nadie nos va a separar, Melody Nunca nada ni nadie, Mandy Vamos, Melody Tenemos que irnos o llegaremos tarde Bueno, supongo que esto es todo Sí, supongo que esto es todo Eres la mejor amiga que he tenido en mi vida, Melody De hecho, eres la única amiga que he tenido Yo también, Mandy Te extrañaré mucho Yo también No sé cómo voy a poder vivir sin ti todos los días ¿Con quién me voy a sentar en la escuela? Te extrañaré cada segundo de mi vida Fuiste lo mejor de cada uno de mis días, Mandy No lo tomemos como algo definitivo Solo estaremos un poco más lejos Pero nos seguiremos viendo Eso espero, Mandy Vamos, Melody Tenemos que irnos Te amo, Melody Yo te amo más, Mandy No, no es posible que me ames más de lo que yo te amo a ti Pero por esta vez lo dejaré pasar ¿Vendrás a visitarme, Mandy? ¿Estás bromeando? Por supuesto que sí El primer día libre que tenga, estaré allí Tendrás que poner una cama extra en tu habitación Ok, amiga Adiós, Melody Adiós, Mandy Hola, cariño ¿Cómo estás? Terrible, mamá Estoy muerta Siento como si me hubiesen arrancado el corazón de mi pecho Oh, lo siento mucho, cariño Sé que es muy doloroso Yo también he tenido amigos que se han mudado Sé lo triste que te sientes No, no lo entiendes, mamá Melody no es una simple amiga Melody es Melody Sí, lo sé, Mandy Va a ser raro no verla por aquí merodeando todos los días Yo también me había encariñado bastante con esa adorable pequeñita de las dos coletas Pero, ¿sabes qué? La distancia realmente no significa nada ¿De qué estás hablando, mamá? Para mí significa la muerte Bueno, como tú dijiste Melody y tú son mejores amigas Y eso nada lo va a cambiar La distancia no hará que su amistad se rompa Todo lo contrario la hará más fuerte No entiendo, mamá En verdad, no entiendo cómo estar separadas Podría hacernos más fuertes ¿Podrías explicarte mejor, por favor? A lo que me refiero es que El amor que ustedes se tienen No va a cambiar solo porque estén un poco más lejos A veces vale la pena luchar y esforzarse por las personas que amamos Creo que voy entendiendo Además, ustedes ya iban a tener que separarse cuando llegara el momento de ir a la universidad No, mamá Por supuesto que no Estás muy equivocada con eso Teníamos planeado ir a la misma universidad Ser compañeras de cuarto y pasar cada segundo de nuestros días juntas Bueno, aunque eso sonaba bastante bien Ya no va a poder ser Y tu mejor amiga ya debe estar llegando a la nueva ciudad Así que en lugar de estar llorando sintiendo pena por ti misma ¿Por qué no vas a llamarla por teléfono a ver si llegaron bien? Tienes razón, mamá ¿Cómo haces para siempre tener razón? Así somos las mamás Siempre tenemos razón Por eso siempre tienes que hacerme caso Bueno, bueno Tampoco exageremos, mamá Muchas gracias Voy a llamarla ahora mismo Hola, Melody ¿Cómo estás, amiga? Sé que solo han pasado un par de horas Pero quería decirte que ya te extraño Para mí se siente como si hubiera sido una eternidad Mandy No, no, no Yo primero Quiero decirte que estoy muy emocionada por ti Quiero que me cuentes todo sobre la nueva ciudad ¿Llegaron bien? ¿Qué tal la casa? ¿Es bonita? Escucha, Mandy Tengo que decirte algo ¿Qué pasó, Melody? ¿Estás bien? ¿Acaso tuvieron un accidente? ¿Tus padres están bien? ¿Tú estás bien? Sí, sí, Mandy Tranquila ¿Puedes dejarme hablar, por favor? Ok, dime ¿Qué sucede? Cuando estábamos en viaje Mi padre recibió un llamado ¡Oh! No me digas que atendió, Melody No puede usar el celular mientras conduce Eh, sí, atendió Es decir, detuvo el auto y atendió, por supuesto Mi padre siempre es muy prudente cuando maneja ¡Uf! Menos mal ¿Y entonces? ¿Qué sucede? Bueno, la cuestión es que lo llamaron de su antiguo trabajo Y le ofrecieron más dinero para que se quede con ellos ¿Qué? ¿En serio? Sí, Mandy Claro que es en serio Así que mi padre pegó la vuelta Estamos cargando gasolina para regresar Nos mudamos de vuelta a Brookhaven Sí, no puedo creerlo, amiga Esta es la mejor noticia de mi vida En una hora estaré de regreso en mi antigua casa ¡Oh, Dios mío! Esto es genial, Melody Te espero en mi casa Le diré a mi madre que pida pizza y helado para festejar ¡Genial, Mandy! ¡Nos vemos en un rato! ¡Adiós, Melody! ¡Sí! ¡Melody regresa! ¡Woo! ¡Mamá! ¡Melody regresa! ¡Melody regresa! ¡Ah! Es hora de ir a la escuela ¡Oh, no! Mi teléfono tiene solo un 2% de batería Parece que me olvidé de ponerlo a cargar anoche Bueno, como sea, no importa Mi madre dice que se puede vivir sin celular Así que la dejaré aquí para que se cargue De todos modos, no la necesito en la escuela Tal vez me ayude a concentrarme más en las clases Buen día, mamá Buen día, cariño ¿Qué me preparaste para el almuerzo, mamá? Oh, te preparé tu almuerzo favorito Sándwich con mantequilla de maní y mermelada ¡Ah! ¡Gracias, mamá! ¡Qué rico! El autobús ya casi está por pasar Será mejor que te apresures, solo perderás Sí, mamá, yo me voy Adiós, cariño Que te diviertas en la escuela Estudia mucho, mi pequeño cerebrito Gracias, mamá Nos vemos luego Que tengas un excelente día en la escuela, Mandy Estudia mucho, eh ¿Y qué pasó con tu corona? Ah, es que quiero probar Cómo va mi día sin ella, mamá Tengo ganas de probar cosas nuevas Por supuesto que estudiaré mucho Haré mi mejor esfuerzo Gracias por traerme, mamá Nos vemos luego, cariño Oh, este lugar apesa Odio la escuela Pero por lo menos, mi mejor amiga está aquí Ella siempre llega temprano Oh, qué extraño Melody no está aquí Ella siempre llega temprano Porque el autobús llega 10 minutos antes Qué raro Bueno, tal vez se haya retrasado el autobús Seguro en cualquier momento estará aquí Oh, eso espero Oh, este día sin corona Ya empezó mal Buenos días, clase Primero lo primero Voy a tomar asistencia ¿Mary? Aquí, profesor ¿Diana Queen? Aquí, profesor ¿Mandy? Sí, aquí, profesor ¿Melody? Oh, Melody Aún no llegó, profesor Parece que está un poquito retrasada Oh, eso es muy extraño Melody Ella siempre es muy puntual Sí, es cierto Melody tiene el récord de puntualidad En los años que la conozco Nunca ha llegado tarde ¿Y no le has enviado un mensaje Para saber si está todo bien, Mandy? Sí, sí Le envié mensajes Pero no me ha respondido Oh, eso es muy raro Sí, en verdad Es muy raro, profesor ¿Puedo ir afuera un momento Para llamar a la madre de Melody A ver si está todo bien? Por supuesto Adelante, ve Gracias, profesor Enseguida regreso ¿Hola? Oh, hola, señora mamá de Melody Oh, Mandy Qué sorpresa, querida ¿Cómo estás? Eh, bien, bien Estoy bien Pero quería preguntarle ¿Qué pasó con Melody? ¿Dónde está? ¿Melody? ¿Qué quieres decir con dónde está? Debería estar en la escuela La vi esta mañana Salió de casa Y se tomó directamente el autobús ¿Ella no está en la escuela? Eh, no, no No está en la escuela Y tampoco ha respondido A los mensajes que le he enviado Oh, esto es raro Muy raro Ese no es un comportamiento habitual en mi hija Esto no puede ser Ella podría estar en peligro Tranquila, señora No se asuste tanto Tal vez el autobús haya pinchado un neumático Y se haya retrasado O algo así Pero es tarde, Mandy Demasiado tarde ¡Adiós! Oh, Melody ¡Melody! Hijita mía ¿Dónde estás? Tengo que hacer algo Tengo que encontrarla No se preocupe, señora madre de Melody Haremos todo lo posible Para intentar encontrar a su hija ¡Hagan algo rápido! ¡Por favor! ¡Quiero ver a mi pequeña Melody! ¡Hagan algo! ¡Alguien tiene que saber algo! Bueno, hemos enviado un correo electrónico A todos los padres y estudiantes de Brookhaven Pidiendo que si la vieron O si tienen algún tipo de información Nos avisen inmediatamente ¿Un correo electrónico? ¡Eso es lo único que piensa hacer! ¡Tiene que hacer algo más! Tranquila, señora Se está volviendo irrazonable También haremos un TikTok ¿Un TikTok? ¿Quiere encontrar a mi hija por TikTok? Señora, por favor ¡Controle sus emociones! Hoy en día es más fácil por TikTok Que haciendo una denuncia ¿Cómo se atreve a decirme Que controle mis emociones? Si fuera su hija la que desapareció No creo que estuviera ahí Sentado en ese sillón Enviando un simple correo electrónico Y haciéndose el tiktokero Tranquila, señora Por favor No peore las cosas Las redes sociales hoy en día Manejan el mundo Entonces usted quiere que yo Me siente y espere aquí A que mi pequeña Melody Aparezca mágicamente Mientras me suscribo a su TikTok ¡Ah! Le exijo que haga algo más Relájese, señora Llamaré a Mandy A ver si tiene alguna información O si tiene alguna idea De dónde podemos buscar a Melody Pero igual haré el tiktok, ¿eh? Muy bien, alumnos Abran sus libros en la página 35 ¿Alguien quiere leer en voz alta? Siempre lee Melody Pero ojo y faltó a clases ¿Nadie? ¿Ningún voluntario? Bueno, entonces Si nadie se ofrece como voluntario Tendré que elegir a alguien al azar ¡Ay, por favor! ¡Que no sea yo! ¡Que no sea yo! ¡Odio leer en público! Mandy ¿Puedes leer el capítulo 21 En voz alta, por favor? Mandy Por favor Preséntate a la oficina del director Ahora mismo ¡Oh! Lo siento, profesor La autoridad me llama Creo que tendrá que buscar A otra persona para que lea ¡Oh! Parece que tuviste suerte esta vez, nerd Sí, señor director ¿Por qué me mandó a llamar? ¿Hay alguna novedad de Melody? No, Mandy Aún no sabemos nada Pero para eso te mandé a llamar Un momento ¿Acaso ustedes no estarán pensando Que yo tengo algo que ver Con la desaparición de Melody, no? Ella es mi mejor amiga Yo nunca le haría nada No, no Por supuesto que no, Mandy Te llamamos porque sabemos Que eres muy cercana a Melody Y pensamos que tal vez Puedas tener alguna idea De dónde podría estar Algún novio Deudas Deudas Salgo ¡Ay, no! ¡Claro que no! Melody no tiene novio Y mucho menos deudas Bueno, en realidad, sí A mí me debe 200 Robux De cuando se quiso comprar Un traje de Doritos Pero eso no me convierte En sospechosa, ¿verdad? Por favor, Mandy Piensa, piensa Tienes que ayudarme A encontrar a Melody Eh, la última vez que la vi Fue ayer Después de la escuela Nos despedimos En la puerta de mi casa Y la última vez Que hablé con ella Fue anoche Cuando estábamos jugando Roblox ¿Qué? ¿Ella jugó Roblox En la noche? No tenía permitido Jugar Roblox Por la noche Ups Bueno Pero la cuestión es que Hoy le he estado enviando mensajes Y la he estado llamando Y no responde ¡Ay, no! Esto es malo Esto es muy malo Melody es la chica Más responsable de la escuela Es imposible que falte Sin avisar Y que no le responda el teléfono Ni a su madre Ni a su mejor amiga ¡Ay, tengo miedo! Tengo mucho miedo Espero que mi amiga esté bien Ella es mi hermana del alma Señora Esto ya no podemos manejarlo solos Le recomiendo que vaya a la comisaría Y denuncie la desaparición de Melody Ellos sabrán qué hacer Y la ayudarán a encontrarla Por fin se ha dado cuenta Que esto no es para hacer tiktoks Esto es terrible Esto es una pesadilla Esto es lo peor Que a una madre le puede pasar Mi niña Mi niña No puedo creer Que mi niña Haya desaparecido Iré con usted Señora mamá de Melody Tranquila La encontraremos Gracias Mandy Significa mucho para mí Que me ayudes a encontrar a Melody Vamos No perdamos más tiempo Sí señorita Sé que puedo ayudarlas Mi hija Mi hija Melody Ha desaparecido Se subió al autobús esta mañana Pero nunca llegó a la escuela Sí Así es Y no responde mis mensajes Ni mis llamadas Pensamos que algo malo Le ha pasado Oficial Necesitamos su ayuda Mi hija Por favor Tienen que encontrar a mi hija Tranquila señora Ha tomado la decisión correcta De venir aquí Le prometo que encontraremos A su hija Somos los mejores policías Del mundo Aquí siempre resolvemos Todos los casos Por favor Que sea rápido No puedo soportar pensar Que mi pequeña niña Está en peligro Mandy ¿Has visto alguna vez A Melody Hablar con algún extraño? Eso es imposible Mi hija sabe perfectamente Que no tiene que hablar Con extraños ¿Qué clase de niña Cree que es? Ella nunca hablaría Con ningún extraño Señora Por favor Deje que Mandy responda No Don Manuel No he visto a Melody Hablar con ningún extraño Pero ¿Por qué me pregunta eso? ¿Acaso cree que alguien Pudo haberle hecho Algo malo a Melody? Bueno Últimamente Ha habido muchos secuestros En Brookhaven Hemos podido atrapar A varios criminales Tal vez Si tú reconoces A alguno de ellos Podríamos tener Alguna pista De dónde podría estar Melody Por supuesto Don Manuel Si cree que Esto puede ayudar Lo haremos Haría cualquier cosa Para encontrar A mi amiga Muy bien Mandy Ven conmigo Sígueme Bueno Mandy Estos que ves aquí Son los tres criminales Más malvados De todo Brookhaven Míralos bien ¿Reconoces A alguno de ellos? No, no Nunca he visto A ninguno de estos hombres En mi vida Maldición Pensé que esto Iba a funcionar Y que podríamos tener Alguna pista Bueno Pero valió la pena Intentarlo ¿Y Mandy? ¿Has reconocido A alguno de los hombres? No señora Lo siento No he reconocido A ninguno No, esto no puede ser Estoy empezando A perder la esperanza De encontrar a mi hija Esto es una pesadilla Solo quiero Abrazar A mi pequeña Melody No pierda la esperanza Señora Le prometo Que encontraremos A su hija Pero Una cosa ¿No ha pensado En hacer un TikTok? ¡Ay no! ¿Usted también Oficial? Bueno, bueno Olvidemos el TikTok He impreso Una fotografía De su hija Las pegaremos Por toda la ciudad Alguien tuvo Que haberla visto La encontraremos ¡Ah! Esa es una muy buena idea Don Manuel Intentémoslo Sí Vamos a separarnos Para poder pegarlas Por todos lados Alguien la verá pronto Y enseguida Dará aviso A la policía Es solo Cuestión de horas Señora Usted Quédese tranquila De acuerdo Espero que funcione Muy bien Todos abajo Aquí termina El recorrido ¿Ah? ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto? ¿Qué es este lugar? Estás en Rockhaven Querida Y ahora Bájate del autobús ¡Oh no! ¿En Rockhaven? Esto es muy lejos ¿Qué hago? Dicen que Esta ciudad Es como El mismísimo Infierno ¿Cómo vuelvo? Me quedé dormida Tenía tanto sueño Esto me pasa Por quedarme viendo Estranger Things Hasta las 3 de la mañana Abajo querida Vamos Disculpe Señor conductor Del autobús ¿Podría llevarme De vuelta A Rockhaven? Se supone Que debería Estar en la escuela Ahora mismo Ja 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 Qué chistosa ¿Eh? Por supuesto Que no No voy Para Rockhaven Si quieres regresar Deberás esperar El próximo autobús No soy tu chofer privado Niñita Bueno Está bien Supongo que Esperaré aquí A que pase El próximo autobús Para regresar A Rockhaven Espero que Nadie se esté Preocupando Por mí ¿A quién Quiero engañar? Nadie Se debe haber Dado cuenta Que no estoy Mi mejor amiga Está desaparecida Por favor Si la ve Llame a la policía De acuerdo De acuerdo Si la veo Llamaré ¿Has visto A esta chica? Por favor Es mi mejor amiga Eh No, no No la he visto Pero Mantendré mis ojos Bien abiertos Y si la veo Daré aviso A la policía De acuerdo Muchas gracias Ah He hablado Con cada persona De Brookhaven Y nadie Sabe nada ¿Cómo puede ser Que nadie La haya visto? Volveré A la comisaría A ver si los demás Tienen alguna novedad Don Manuel ¿Hay alguna pista O algo De Melody? No Mandy No tenemos nada Pero Tengo una pregunta Para ti Sí ¿Qué pregunta? Pregunte Pregunte ¿Sabes si Melody Y su madre Han tenido alguna discusión Recientemente? Eh ¿Por qué? Lo pregunta Bueno Normalmente Cuando un niño Desaparece así De esta forma Los padres Son los primeros Sospechosos Eh Ahora que lo menciona Anoche Mientras jugábamos Roblox Escuché a Melody Discutir con su madre Al parecer La madre Estaba enojada Porque Melody No hizo los quehaceres De la casa Ajá Eso es exactamente Lo que quería escuchar La madre de Melody Es culpable Ella Es a quien hemos estado Tratando de encontrar Todo este tiempo Parece que la criminal Estaba justo Enfrente De nuestras narices ¿Estás seguro Don Manuel? La madre de Melody Siempre ha sido Muy buena Con nosotras Cuanto más buena Más sospechosa es Este es un caso cerrado Guau Nunca había pensado Que la madre de Melody Pudiera estar detrás De todo esto Pero ahora que lo dice Es cierto Ella podría ser La culpable Ven Mandy Vamos a su casa A buscar evidencia Encontraremos Las pruebas Haremos que confiese Y encontraremos A tu amiga Melody Si don Manuel Ya quiero volver A ver a mi amiga Pero podemos ir Con las sirenas Encendidas Por favor Por supuesto Vamos mi pequeña detective De acuerdo Vamos Super Mandy En busca de la verdad Ahora todo lo que me queda Son estas fotos De Melody ¿Y yo? Policía Justicia ¿Cómo pudo hacerle esto A su propia hija? ¿Qué clase de madre Es usted? Yo confiaba en usted Señora ¿Cómo pudo hacerle esto A Melody? Ya Díganos ¿Dónde la tiene? ¿De qué demonios Están hablando Ustedes dos? Yo nunca le haría nada A mi hija ¿Acaso ustedes dos Han perdido la cabeza? Definitivamente Sí Han perdido la cabeza Yo no tengo nada Que ver con la desaparición De Melody Ah Eso lo veremos Vamos Mandy Vamos a buscar evidencias En la casa De esta criminal Adelante Busquen Busquen No encontrarán nada Están desperdiciando Su tiempo Deberían estar buscando A los criminales De verdad Ah Aquí encontré algo Don Manuel ¿Qué? ¿Qué encontraste Mandy? Es el teléfono Celular de Melody Señora madre de Melody Usted está En serios problemas ¿Qué? ¿Por qué? Ese teléfono No prueba nada Por supuesto Que prueba algo Usted nos dijo Que Melody Salió de casa Esta mañana Para irse a la escuela ¿Verdad? Sí Así fue Ella salió de aquí Y se tomó el autobús ¿Cuál es el punto? ¿A dónde quiere llegar? El punto es Este niño Se iría a la escuela Sin su teléfono ¿Eh? Eh... Es cierto Melody Nunca iría a ninguna parte Sin su teléfono ¿Dónde está? ¿Dónde la tiene? Escuchen Sé que Esto se ve mal Muy muy mal Ahora mismo Pero Les juro Que soy inocente Por favor Tienen que creerme Yo amo A mi hija Melody Nunca le haría nada Sí, sí Eso Deberá decírselo Al juez Mandy Di algo Tú sabes Cómo amo A Melody Lo siento Señora Yo Solo quiero Encontrar A mi mejor amiga Y parece Que Todo apunta A usted Creo que Va a ir a la cárcel Durante mucho Mucho tiempo Así que Mejor Confiese Ah, sí Al fin Estoy de vuelta En casa Mi querido Brookhaven Ah, qué día Tan largo Espero que De la escuela No hayan llamado A casa Para decirle A mi madre Que no fui Si la llamaron Estará muy Enojada Ah, cada día Veo menos ¿Acaso Eso es un patrullero? ¿O es el carro Que vende Palomitas De maíz Ah, sí Es un patrullero ¿Qué está pasando En mi casa? Listo Ahora Suba al auto Criminal Ya mismo Irás a declarar ¿Mamá? ¿Qué está pasando? ¿Qué le hacen A mi madre? ¿Melody? ¿Qué está pasando Aquí? ¿Por qué tienen A mi madre Espostada? Eh, bueno Esto es muy Incómodo Yo solo quiero decir Que cualquiera Puede equivocarse Y parece que Ella no hizo nada Pero por ahora Eh, por ahora Les dije Que yo nunca Haría algo así Nunca le haría daño A mi propia hija ¿Por qué no me escucharon? ¿Están locos? ¿Qué está pasando? ¿Alguien va a explicarme? ¿Por qué no fuiste A la escuela Melody? ¿Dónde estabas? Estábamos todos Muy preocupados Por ti Pensamos que Te había pasado Algo malo Te buscamos Por todos lados Y luego En la desesperación Pensamos que Tu madre Era la responsable Por la pelea Que tuvieron ayer Ah, eh La siento Lo que pasó Es que Me quedé dormida En el autobús Y terminé En Rockhaven Y mi teléfono No tenía batería Anoche Me olvidé de cargarlo Tenía Solo un 2% Así que Lo dejé en casa Cargando Bueno Eso Lo explica todo Esto es muy Incómodo Pero Caso resuelto Como dije Desde el principio Siempre resolvemos Todos los casos Lo siento Por causar Todo este problema No fue mi intención Los extrañé Ustedes Son mi vida Ah, está bien Melody Estoy tan contenta De que estés en casa Cariño Estaba tan preocupada Por ti Ay, yo también Amiga Me alegro mucho De que estés bien Y Lo siento mucho Señora mamá de Melody Y tú Melody Nunca más Volvas a desaparecer Así Tranquila Amiga La temporada de Stranger Ya terminó Aunque siempre Tengo las mini películas De un canal de YouTube Que me encanta ¿Lo conoces Mandy? Deberíamos hacer algo Melody Sí Deberíamos Estoy cansada De esto Quiero salir De esta casa Mi madre Es una regañona No lo sé Amiga Deberías Escucharla Antes de que esto Empeore No De ninguna manera No pienso Hacerlo ¿Melody? Madre ¿Qué te he dicho Sobre entrar a mi cuarto Sin llamar? Respeta mi privacidad Por favor Lo digo en serio Disculpa jovencita Pero sabes que Yo No tendría que interrumpir En tu habitación Si tú me contestaras Mis mensajes De texto Bueno No siempre estoy mirando Mi teléfono Madre Sí lo estás Literalmente Tu teléfono Está pegado A tu mano ¿Acaso Quieres tener esta discusión Ahora Melody? Siempre pones Es la misma excusa Cuando te envío Un mensaje Para decirte Que tienes que hacer algo Casualmente Siempre Justo No lo ves Disculpa Madre ¿Acaso no ves Que estoy ocupada? He invitado A mi amiga Y estaba aquí Tranquila Hablando con ella Eso no me interesa Tú estás castigada Melody ¿Acaso Lo olvidaste? No deberías haber invitado A Mandy Tampoco Lo siento Mandy Pero tienes que irte Ahora mismo ¡Ah! ¿Cómo te atreves A hacerme esto Madre? Eres la peor madre Del mundo entero ¿Cómo te atreves A hablarme así Jovencita? Tienes que respetar A los mayores Eh... Bueno Si me disculpan Yo me retiro No quiero estar En el medio De esta guerra familiar Permiso Al día siguiente Muy bien clase Todos abran sus libros En la página 15 Hay un diagrama Allí Muy importante Así que Tenemos que analizarlo bien Melody ¿Por qué no estás Con tu libro abierto En la página 15? ¿Acaso Tienes algo Más importante Que ver Ahora mismo? Melody ¿Qué haces? Ah, sí En realidad Sí Suficiente Jovencita Este tipo De comportamiento Está prohibido En mi clase Vete a la oficina Del director Ahora mismo No, no Profesor Espere No la envíe A la oficina Del director Del director Ella guardará su teléfono Ahora mismo ¿Verdad, Melody? No No lo haré Estoy viendo un video Súper divertido Y ustedes me están Interrumpiendo ¿Podría dejar de molestar? Por favor A la oficina del director A la oficina del director Ahora, Melody Últimamente ¿Está todo bien? ¿Han tenido algún conflicto familiar? ¿Por qué el comportamiento de Melody en la escuela Últimamente ha sido un poco problemático? Estamos todos muy preocupados por ella Somos dos, señor director Yo estoy igual Ella ha estado causando muchos problemas en casa también Ella ni siquiera me escucha No me hace caso Si me pregunta a mí Yo creo que sé perfectamente qué es lo que le pasa Está atravesando la famosa fase De ser una mocosa insolente Sí, sí, sí Como sea Yo creo que ustedes no me entienden Y eso es problema de ustedes No es problema mío En absoluto Los dinosaurios suelen no entender a los humanos Y por si no se dieron cuenta Los dinosaurios son ustedes Disculpe, señor director Ella no sabe lo que dice Claro que sí, madre Sé perfectamente lo que digo Bueno, bueno La cuestión es que Creo que Melody Encajaría mejor en la escuela privada Allí recibiría la atención Adecuada Que ella necesita Porque, francamente Aquí ya nos hemos quedado sin opciones para controlarla Ella no puede estar más en esta escuela No podría estar más de acuerdo con usted, señor director ¿Qué? ¿Están hablando en serio? De ninguna manera No pienso ir a una escuela privada Nunca Me niego rotundamente Antes tendrán que pasar sobre mi cadáver Bueno, Melody Ya no eres bienvenida en la escuela pública de Brookhaven Así que no te queda otra opción Sé lo que estás pensando, Melody Y la respuesta es no Rotundamente no Mil veces no, no y no No pienso educarte en casa Ah, tú sí que me conoces, madre En verdad, estaba pensando en eso Pues ni lo sueñes Irás a la escuela privada ¿Te guste o no? Más tarde Apresúrate, Melody No tenemos todo el día Además, estás castigada No lo olvides, ¿eh? Hey, Melody ¿Qué sucede? ¿Qué haces aquí? ¿Qué pasó con el director y tu madre? Malas noticias, Mandy Oh, no ¿Qué sucede, Melody? Vamos, Melody Apresúrate Me han trasladado al colegio privado de Brookhaven ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? A partir de mañana, Mandy Entonces, ya no vamos a estar más juntas en la escuela ¿Mañana? No Ni pasado mañana No Nunca, Mandy Nunca más volveremos a estar juntas en la escuela Lo siento Tenemos que convencer a tu madre, Melody No podemos permitir esto Tenemos que hacerla que cambie de opinión Imposible, Mandy Lo intenté Créeme que lo intenté Pero no La decisión es final ¿Estás bromeando, verdad, Melody? ¿Hoy es el día de los inocentes? No No estoy bromeando, amiga Ojalá lo estuviera Pero es cierto Tan cierto Como que te tiras los pedos Más apestosos de todo Brookhaven Dejaré pasar semejante mentira, Melody Porque esto es grave Muy grave ¿No puedes hacerme esto? Melody Tu tiempo se acabó Vamos Tengo que irme, Mandy Pero no te preocupes, amiga Todo estará bien Seguiremos pasando el rato juntas Más después de la escuela Al día siguiente Sí, ella se ve muy rara No hables con ella Claro que no le hablaré No hablo con bichos raros Ay, Dios Ay, Dios Esta escuela apesta Mandy Enviarle un mensaje de texto Ahí abajo ¿A qué se refiere, profesor? Estás enviando mensajes de texto, ¿verdad? En mi clase eso no está permitido Así que, por favor, dame tu teléfono ahora mismo Ah, ok, tome Y por favor, termina con esta actitud, jovencita No sé a qué cosas estabas acostumbrada en tu otra escuela Pero este tipo de actitudes no son toleradas en la escuela privada de Brookhaven Justo entonces Ah, qué raro Ella ya no me responde ¿Qué estará pasando? ¿Por qué no responde? Si como dice su madre Ella siempre está con su teléfono pegado a su mano Ah, ¿será que acaso ya se hizo una nueva amiga y se olvidó de mí? ¿Dónde está tu pequeña amiguita, Mandy? Ah, sí, ¿dónde está? Seguramente ella ya se ha olvidado de ti, Mandy Ah, miren como llora, como una perdedora Sí, te ves como una loser, Mandy Con razón, Melody te abandonó Bueno, bueno, por favor, señoritas, cálmense Ahora que Melody se fue de la escuela Eres carne muerta, Mandy Sí, perdedora ¿Escuchaste lo que dijo Diana? Eres carne muerta Por supuesto que lo escuchó, Mandy Ella se hace la que no me escucha Pero escucha todo perfectamente Con sus orejas de Dumbo Más tarde Gracias a Dios, la escuela ha terminado Necesito ver a Melody Nunca he estado separada de ella Tanto tiempo en mi vida Hey, Melody ¿Qué pasó? ¿Por qué dejaste de responder a mis mensajes? Te envié como mil Ah, es que mi profesor me quitó el teléfono, Mandy Al parecer, en la escuela privada Si te ven con el teléfono, te lo quitan Ah, menos mal que fue solo eso Mi mente comenzó a imaginar todo tipo de cosas peores Bueno, escucha, amiga No puedo hablar ahora Ni pasar el rato contigo Tengo demasiada tarea Ah, ¿tarea? Melody ¿Qué estás haciendo, jovencita? Ah, nada, nada, mamá No puedes pasar el rato con Mandy Estás castigada ¿Lo recuerdas? Y además, tienes mucha tarea que hacer Sí, sí, mamá Tranquila, lo sé Mandy solo pasó a saludar Pero ya le dije que no podía pasar el rato con ella ¿Y entonces? ¿Por qué sigue ahí parada? Lo siento, Mandy Tienes que irte Nos vemos luego Nos vemos luego, Melody Lo siento por haber molestado Señora mamá de Melody Sí, sí Adiós, querida Vete, vete Fush, fush, fush A la mañana siguiente Oh, la escuela se siente tan distinta Tinta sin Melody No tengo con quien hablar Esto es lo peor del mundo La llamaré Oh, genial No me atiende Justo entonces Hola, Melody Apuesto a que afuera de aquí Sos de las que usan un suéter marrón De 1810 Ups, jejeje No lo sé ¿Para qué querría ropa nueva? ¿Y ahora solo usamos un uniforme? Pues no para la escuela Claro, claro Es para salir ¿Acaso usas el uniforme todo el día? No, claro que no Me gustaría ir con ustedes de compras, chicas Pero estoy castigada Mi madre no me deja ir a ningún lado Ah, bueno Entonces puedes tomar prestado Algo de nuestra ropa Ah, ¿qué hiciste de malo? Para que tu madre te castigue Eh, bueno Me expulsaron de la escuela Wow No puede ser Max tarde Y su nombre es Alan Pero le decimos a Alancito Él es un bebito de mamá Siempre se asusta por todo Oh, my God, Melody Eso es realmente muy gracioso En verdad, suena como un bebito de mamá Definitivamente Has pasado la prueba, Melody Ahora eres parte de nuestro grupo Bienvenida Más tarde Ay, chicos Extraño tanto a Melody Solo deseo que las cosas vuelvan a la normalidad pronto No puedo soportar la vida sin ella ¿Qué sucede, cariño? ¿Por qué lloras? Extraño a mi mejor amiga, mamá Estoy muy sola en la escuela Y eso apesta En realidad, no solo en la escuela Estoy sola en casa también Estoy sola en la vida Oh, cariño Yo estoy aquí para ti Pase lo que pase Pero no entiendo ¿Por qué no pueden pasar el rato juntas Después de la escuela? Les queda mucho tiempo aún Por la tarde Es que está castigada, mamá No puedo verla Ella estará aislada del mundo Durante mucho, mucho tiempo Su madre está realmente muy enojada No te preocupes, cariño Estoy segura que pronto las cosas se solucionarán Todo estará bien Te lo prometo Gracias, mamá En verdad, espero que esta vez tengas razón Por supuesto Siempre tengo razón Justo entonces ¿Melody? Sí, mamá He estado pensando y analizando tu comportamiento Desde último tiempo Te has portado muy bien últimamente En verdad Parece que has cambiado Te veo mucho más respetuosa Con los profesores Con los profesores Conmigo Y tus calificaciones Han mejorado mucho Así que he decidido Devolverte tu teléfono Y levantarte el castigo Oh, my God ¿En serio? Sí, cariño Te lo has ganado Oh, gracias, 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 mamá De nada Nos vemos luego Oh, al fin Tengo mi teléfono de nuevo Tengo que hacer una llamada urgente Estoy segura Que hay alguien Que está esperando mi llamado Oh, hola, Melody ¿Cómo estás? Hey, chica Adivina qué Me levantaron el castigo Así que puedo salir con ustedes Oh, genial Nos encontramos en la heladería Seguro Ya voy por aquí Unos momentos después Me alegro que tu madre Te haya levantado el castigo, Melody Al fin puedes volver a la vida Sí, ¿verdad? En un momento pensé que iba a durar para siempre Pensé que nunca más volvería a sentir Esta hermosa sensación de libertad Ah, sí Al fin eres libre, Melody Ahora podrás pasar el rato Con nosotras siempre Melody, oh, my God Aquí estás Pensé que nunca más volvería a verte ¿Por qué no me has enviado un mensaje? Ni me has llamado Ni nada Te extrañé tanto, amiga En verdad no sabes cuánto te extrañé Hey, calma, Mandy Bueno, no te escribí Porque he estado muy ocupada Con las cosas del colegio Las tareas Y demás Además Recién hoy mi madre Me devolvió el teléfono Y me levantó el castigo Ah, bueno Eso es genial Entonces Ahora que ya no estás castigada Podríamos pasar el rato juntas, ¿no? Melody Tenemos que irnos O de lo contrario Se nos hará tarde Ah, lo siento, Mandy Tengo que irme Hablaremos más tarde Oh, ya veo Ella ya se ha hecho nuevas amigas Quiero decir Eso tiene sentido Ella es la chica más genial del mundo Es obvio que todas quieran ser amigas de ella Pero parece que ella está eligiendo a sus nuevas amigas Antes que a mí Unos momentos después Hey, Melody ¿Quién era esa chica? Ah, sí ¿Quién era? Ella en verdad sonaba como una loca Sin mencionar Era extremadamente molesta Sí Era muy molesta No eres tan amiga de esa chica, ¿verdad, Melody? Quiero decir Está bien si lo eres Pero bueno Eso no encajaría mucho con nosotras Así es No encajaría para nada con nosotras Oh, no, no No se preocupen, chicas Ella ya no es mi amiga Ella ya es parte de mi pasado Quiero decir Éramos un poco amigas en mi antigua escuela Pero ya no Ya casi Ni me trato con ella Ah, entonces ¿Eras amiga de ella antes? Eh, sí Bueno Porque en la escuela pública No había nadie más para ser amiga Ya saben No había nadie cool Ah, claro Eso tiene sentido La escuela pública en verdad apesta Te entiendo, Melody La escuela privada es mucho más prestigiosa Y asiste gente más cool Por supuesto, chicas Estoy completamente de acuerdo con ustedes Al día siguiente No puedo creer que al fin le hayan levantado el castigo a Melody Iré a buscarla para pasar el rato con ella La extrañé tanto Hola, señora mamá de Melody ¿Cómo le va tanto tiempo? Melody me dijo que ya no está castigada Así que vine a buscarla para pasar el rato con ella Lo siento, Mandy Ella no está en casa Ella salió con sus nuevas amigas del colegio privado Ah, ¿y a qué hora regresa? Ella no va a regresar hoy Se va a quedar a dormir con ellas Van a hacer una pijamada Hace unos 10 minutos Me llamó para avisarme Me sorprende que no te haya invitado Ah, eh, bueno, está bien Probablemente debería irme a mi casa Adiós, señora Varios días después Sí, máxima puntuación ¡Wow! Lo hice ¿Has visto eso, Melody? Ah, cierto Ella no está aquí ¡Hey, tú! ¿Puedes bajar el volumen de tu voz, querida? Algunos aquí estamos intentando trabajar Ah, lo siento No volverá a ocurrir, señor Gracias ¿Qué es esto? Ahora Melody hizo una fiesta de pijamas en su casa Y no me invitó Ah, supongo que ella ya no quiere ser mi amiga ¡Hey! ¿Qué te dije? ¡Silencio, por favor! Oh, esté bien Me voy de aquí Más tarde Esto se acabó Voy a tener que cancelar esta fiesta Porque he recibido muchas denuncias Por ruidos molestos Están molestando a todo el vecindario, Melody Así que, por favor Todas tus amigas tienen que irse ¿Es un chiste, don Manuel? Sí ¿Es un chiste? Ya dinos ¿Quién te llamó? Nadie Fueron denuncias anónimas ¡Vamos! ¡Dinos! ¿Quién te llamó? Váyanse, por favor Para que pueda hablar a solas con Melody Y su madre Sobre este asunto No hace falta Sé perfectamente ¿Quién es la responsable de esto? Voy por ti, Mandy Unos momentos después Hola, Melody ¿Qué estás haciendo aquí, querida? ¿Cómo van las cosas en la escuela privada? No tengo tiempo para charlar ahora, señora mamá de Mandy Tengo que ir a hablar con Mandy ¡Mandy! ¡Mandy! ¿Qué haces aquí, Melody? ¿Qué pasa? ¿Cómo pudiste ser capaz de hacerme esto, Mandy? Me arruinaste todo ¿Qué te pasa? ¿De qué hablas, Melody? ¿De qué hablo? Sabes perfectamente de lo que hablo Melody, en verdad No sé de qué hablas ¿No tienes idea? Entonces tú Dices que en verdad No tienes idea ¿De por qué Don Manuel se apareció en mi casa? ¿Y arruinó mi fiesta de pijamas? Ah, estabas teniendo una fiesta de pijamas ¿Sin mí? No te hagas la que no lo sabías, Mandy Vi que miraste mi post en Instagram Tú sabías perfectamente Que estaba teniendo una fiesta de pijamas ¿Sabes qué? Ya ni siquiera me importa Nuestra amistad está terminada, Mandy Varios días después Así que le dije a la policía Sobre su fiesta de pijamas Por eso quería disculparme con Melody Por hacer esto No estuvo bien lo que hice Lamento mucho que haya sucedido Todo esto Yo solo lo hice Porque después de que Melody Se fue de la escuela Me sentí tan sola Y luego ella se hizo nuevas amigas En su nueva escuela Y no me incluyeron Así que ahí Me sentí aún más sola Me gustaría disculparme con Melody Y decirle que la extraño Extraño ser su mejor amiga Esas han sido unas palabras Muy amables, Mandy Es una historia muy triste Creo que definitivamente Deberías aceptar sus disculpas, Melody Lo digo en serio, ¿eh? Además, ustedes son las mejores amigas Más adorables de todo Brookhaven No deben estar separadas Unos momentos después Hola, Mandy Oh, hola, Melody Supongo que has visto las noticias Sí, lo hice Y lo siento mucho, Mandy Perdón por haberte dejado de lado Y por no incluirte Con mi nuevo grupo de amigas Está bien, amiga Yo te extraño mucho Yo también, Mandy Nunca más volveremos a separarnos Sí, amigas por siempre Mandy Melody Estamos dentro Vengan aquí ahora mismo No podrán escapar Las tenemos rodeadas Oh, Don Manuel Creo que ya se han ido Sí, al parecer sí Pero no podrán esconderse Por mucho más Gracias ¿Puena las noticias? ¿Por qué? O es que no está dando la de mi